Bueno, vamos a ver quién le pega, se van arriba del árbitro, tanto Julián Pérez como el Pocholo Maximiliano Calzada. Ahí está armando toda la escenografía. A venir el penal, nadie se la saca Barrandegui, parece. La tiene el 28, aprovecha el arquero Kevin Larrea para refrescarse en esta tarde fría aquí en Colonia. Se va a preparar Federico Barrandegui. Siete minutos y medio, estuvo dos minutos y medio parado el fútbol con esa revisión del video arbitraje. Ya está Barrandegui, mano a mano con Larrea. Espera la orden del árbitro. Siete minutos con 50 de arranque del fútbol en el primer tiempo. Están empatando Plaza y Cerrito, 0 a 0. Ahí penal después del VAR para el equipo Pata Blanca. Se va a preparar Barrandegui. Está el 28, Barrandegui, mano a mano con Larrea. Le pegó ahí, está, gol, gol. Amarga Vesuvio. Gol para Plaza Colonia. De penal a los ocho minutos del primer tiempo. Se pone en ventaja el equipo Pata Blanca. Plaza 1, Cerrito 0 ante instancias del VAR. Lo manda a guardar el tiro penal Federico Barrandegui. En ocho minutos de este primer tiempo, Plaza 1, Cerrito 0. Lo hizo el 28. Lindo gol de penal de Barrandegui, bien dirigido. A la derecha del arquero Larrea. La pelota pegó en la pared de Larrea del lado de adentro. Hasta ahí tan bien ejecutado. De hecho Larrea elige el mismo palo donde entra el balón. Pero es inatajable, imposible para el portero. Lindo gol de Barrandegui de penal. Había comenzado mejor Plaza. Golazo de Cololón. Sport 8.90. En el centro pasado la pelota va recibiendo Sur. Insiste el número 10, otro centro que viene. Se cerró. Amarga Vesuvio. Gol. Gol de Plaza Colonia. Un centro que vino desde la punta izquierda. Lo hizo Sur. Sirvió la pelota. Y Quintana, el 21. Ramiro Quintana. Apareció en la línea para empujarla. Plaza 2. Cerrito 0. Otra vez Quintana. Ya había tenido un par en el primer tiempo. Lo definió cuando ya estaba muriendo la primera parte. Arranca Sur la jugada. Traslada el balón para Nico Dible que hace la de siempre. Perfila para su derecha y para enviar centro. Centro pasado. Solo aparece Ramiro Quintana. Faltaba Velázquez recién expulsado. Minuto fatal para Cerrito en el partido. Un jugador expulsado. Saca 2 de Renta Plaza. Lindo gol de Ramiro Quintana. Golazo de Cololón. Sport 8.90. Ya estamos jugando 7 minutos de tiempo de adición. Había dado 4 obviamente. Que se extendió un par de minutos producto de la expulsión de Velázquez. Plaza 2. Cerrito 0. Cuando pita en este momento. Saca Arelo al final del primer tiempo. Con goles de Barrandegui. Y de Ramiro Quintana. Está ganando el patablanca 2 a 0 ante Cerrito. Cerrito está jugando con 10. Expulsado Velázquez. Panorama complicado para el segundo tiempo. Parece un poco larga la distancia. Pero lo cierto es que Plaza ha sido más que Cerrito el cabo de los primeros 45 minutos. Y tiene un panorama inmejorable para llevarse esta victoria. Que tanto necesita el conjunto patablanca como local. Tiene 2 goles de Renta y un jugador más en el campo para encarar los próximos 45. No, tiene el gol. Tiene con la pelota. Acevedo saliendo por la última línea. La dejó en corto. Acá roba Rodríguez. Se muestra otra vez. Atención. Va Bahía. Le pegó al arco. Gol. Amarga Vesubio. Gol de Plaza Colonia. Cayó el tercero en la tarde de Colonia, señoras, señores. Apareció Bahía Moura. Moura Bahía. El 26. En solitario la pelota de Rodríguez. El pase filtrado. Remate rasante en el verde césped y cruzado. Apareció Moura Bahía. Había tenido un par. Acá es muy mala la salida de Cerrito. Y a los 46 minutos y medio del segundo tiempo. Plaza Colonia 3. Cerrito 0. Hay goleada, señoras y señores. Lo hizo el 26. Estaba jugado Cerrito en salir a buscar el descuento. Las situaciones no se le daban, pero dejaba espacios. Y el pase de Rodríguez fue tan perfecto que Daniel Moura Bahía lo líquido. Lo gana el pata blanca. Lo necesitaba el equipo de Pined. Golazo. De Cololó. Sport 8.90.